En significativa ceremonia, funcionarios de Dirce Tour, del gobierno regional con sede en Chincha y productores de nuestra localidad, participaron de la ceremonia de apertura por el Día del Pisco Sour. Durante la ceremonia se resaltó la importancia de valorar el Pisco Sour como bebida representativa, siendo un orgullo para las decenas de productores chinchanos. Luego de la ceremonia se realizó la degustación del tradicional Pisco Sour. El Día Nacional del Pisco Sour, el mismo que celebramos acá en Chincha con gran orgullo, porque ya somos productores del producto BIT. Nosotros, con nuestros antepasados, tenemos grandes cosas por sacar adelante. A ustedes, nueva generación, les invoco a que sean portadores de este producto digno de realzar y de sentirnos orgullosos. Señores, hoy a nivel nacional, con las disculpas del caso, debió haber sido al mediodía, pero todos unidos estaremos aquí para dar este brindis en honor a nuestro producto bandera como es el Pisco. ¡Y salud por Chincha! ¡Bien, mientras siguen todavía las copitas, corten los aplausos!